La memoria, un elemento fundamental para preservar la tradición artesanal. Así, los saberes trascienden de generación en generación, haciendo que técnicas, costumbres y productos mantengan su identidad cultural. Expo Artesano, 10 años generando encuentros con la memoria artesanal del país. Del 10 al 19 de mayo en Plaza Mayor Medellín.